Este mensaje, Recordando al Señor, fue predicado por el hermano William Marion Brannan el día 22 de enero de 1963 en Phoenix, Arizona, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, el Señor lo bendiga, hermano. Feliz de estar aquí esta noche en las Asambleas de Dios del Sur para adorar con ustedes, disfrutando este fino compañerismo que ustedes, sin duda, están constantemente disfrutando. Solo estoy un poco cansado. Estuvimos allá anoche en Tucson para el banquete allá y ciertamente tuvimos un tiempo maravilloso. El Señor nos bendijo. Y yo he estado viviendo en la buena parte de ellos durante todo el día. Así que ahora me encontré, oía a alguien anoche. Yo nunca conocí al hijo del hermano Carl Williams. Yo estuve hoy solo alardeando de un cierto joven que se levantó y estaba hablando acerca de la reunión de jóvenes y yo le dije a mi hija, yo dije, mira, ¿quieres proponerte estar allí? Ella dijo, no conozco a nadie allí. Yo dije, tú conocerás a alguien o todos te conocerán. Solo ve allá de todos modos. Y yo estoy orando para que ella reciba el bautismo del Espíritu Santo durante esta reunión allá. Yo dije, ese joven fino parado allí y su rostro esplandeciendo con la gloria de Dios. Y si lo estaba repitiendo a Billy, él solo se quedó allí y me miró. Dijo, papá, ¿qué no sabes quién era ese? Dijo, era el hijo del hermano Carl Williams. Bueno, eso yo, yo sé que usted viene de una buena descendencia. Si ustedes ven, muy contentos de estar en Phoenix esta noche. Bueno, si no está ahí el hermano Pat Tyler, ¿de dónde es que usted vino, hermano? Supongo que usted se vino haciendo autostap desde Nueva York hasta aquí. Así que casi es de esa manera. Recuerdo haber visto al hermano Gene, al hermano Leo, aquí esta noche, al hermano Ed Dalton, muchos de mis amigos de aquí alrededor, y al hermano Ed Hooper. Y qué cosa, aquí esta noche puedo ver a todos y puedo mirar bien alrededor. Bueno, me estoy cansando un poquito. He estado yendo a un paso bastante rígido. Y así que pasamos, pasamos largas horas. Y yo, mi esposa, dijo, oye, me fijo que has empezado a hablar con tu segunda voz. Yo dije, tuve que hacer uso de ella esta vez. A veces al hablar, yo le bajo mi voz, uso la parte inferior de mi garganta al hablar. Luego esa parte se me pone dolorida y se agota. La subo, la parte superior. Y hablo de allí así. Solo tenemos que aprender todo tipo de cosas al estar trabajando, pero el Señor que no. Cuando nos agotamos mucho. Y qué cosa, espero que todos estos sean ministros aquí atrás. Si es así, qué cosa, estamos en buenas manos esta noche. Un grupo tan fino de hombres sentados. Bueno, eso me recuerda de la promesa que estamos sentados en lugares celestiales. Cristo Jesús. En donde su sangre nos limpia de todo pecado. Miren, voy a intentar en verdad de despedirlos temprano esta noche. Recordando ahora que mañana en la noche vamos allá con el hermano Shores. Ese es su nombre, hermano Shores, en la once y Garfield. Esa es otra asamblea de Dios allá. Sí, la asamblea de Dios allá. Y la primera asamblea de Dios. Y luego, voy solo a escuchar a estos otros hombres por un rato ahora, hasta el próximo domingo en la mañana, supongo, allá en la convención. Yo, vamos a tener un tiempo maravilloso. Simplemente siento que vamos a tener un buen tiempo. Y mi propósito de estar aquí es como de, oh, como de sustituir a alguien de emergencia. Ustedes saben, yendo a ayudar en todo lugar y un pequeño compañerismo con los hermanos y tener una noche aquí y allí para permitir conocernos. Y quizás un pequeño espíritu de ayudamiento empieza a impactar al pueblo. Y entonces que eso nos lleve a eso en lo que podamos. Y luego el gran clímax. Y yo creo que el hermano Ora Roberts es la persona que esta vez va a traer el clímax, el banquete, el siguiente lunes en la noche. Y sé que estamos en expectativa de un gran tiempo. Y por todo el resto de la semana. Así que oren por nosotros ahora y vayan por las calles, por los vallados y caminos. Y pregúntenles, no, fuércenlos, fuércenlos, fuércenlos a entrar. Porque este será un tiempo maravilloso para que Phoenix reciba su gran visitación que ustedes... Y yo sé que Dios está dispuesto cuando nosotros estamos listos. Sí, señor, cuando estamos listos. Permitamos, ese es el porqué nosotros, son estos avivamientos, es para tratar de hacerle frente a las condiciones y prepararnos en oración y alistarnos para que suceda esta cosa. Miren, justo antes de abordar la palabra, hablemosle al autor mientras inclinamos nuestros rostros en oración. Ahora, con nuestros rostros y corazones inclinados a Dios, estoy seguro, en una audiencia de este tamaño, debe haber muchas peticiones. Y si ustedes tienen una y les gustaría ser recordados por Dios, solo levanten su mano y detrás de eso digan, Señor, acuérdate de mí. Señor, nuestro Padre Celestial, tú sabes lo que está detrás de cada una de estas manos. Tú sabes lo que pasó rápidamente por sus mentes. Y tú eres más que capaz para contestar cada petición. Y pedimos que tú lo concedas, Señor. Pedimos que tú nos favorezcas esta noche en la manera del derramamiento del Espíritu Santo sobre nosotros. Y recordando, Señor, que mañana en la noche, en la primera asamblea de Dios, tú derramarás tus bendiciones de nuevo sobre nosotros. Y luego allá en el ramaba, al terminar la semana, oh Dios, que haya literalmente cientos que sean salvos. Concedelo, Señor. Que haya tal derramamiento del Espíritu, al grado que los periódicos ya no puedan callar. Pero tendrán que publicarle al público lo que se ha hecho. Concedelo, Señor. Solo date a conocer a tu pueblo, Señor. Que sus corazones humildes lo toquen por fe. Y crean que recibiremos estas cosas que estamos pidiendo. Luego, rogaremos, Señor, por los que quisieran estar aquí esta noche y no pueden llegar aquí. Están enfermos y afligidos. Y en tales condiciones que no pudieron llegar aquí. Y rogamos por ellos, Señor, que el Espíritu Santo visite a todos y cada uno de ellos. Bendice a estos hermanos que han venido de tan lejos, cruzando los campos congelados, y muchos todavía en la carretera viniendo. Protégenlos, Señor. Tráenlos con seguridad. Ahora, bendice a esta asamblea, a este fino pastor, su congregación, sus síndicos, diáconos, y todo por lo cual ellos se paran firmes, Señor. Pedimos que tú seas con ellos y los ayudes. Pedimos ahora que tú nos des tu palabra. Nosotros solo la podemos leer, Señor, y leer el texto. Tú tienes que proveer el contexto y estamos acudiendo a ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el libro de primera de Corintios, el capítulo 11, si alguien, ustedes saben, a ustedes, por lo general les gusta leer o anotar un cierto lugar, decir, yo, quizás alguien encontraría algo detrás de ello que tal vez pudiera desarrollar sobre lo que ha sido dicho. O los ministros, y a veces los laicos lo toman y lo vuelven a leer y escuchan lo que se ha dicho. Muchas veces yo hago eso, anoto un texto. Así que, si a ustedes les gustaría leer tras nosotros esta noche, abran a primera de Corintios, el capítulo 11, y empezaremos a leer en el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora, para un texto me gustaría tomar de allí, recordando al Señor. Miren, por supuesto, cualquiera, todos sabemos, en nuestra iglesia, leemos esto en el servicio de comunión, cada noche. Y es un, un, un gran texto para leer, o una gran escritura para esa ocasión. Y eso se aplica ahí. Pero yo solo quería esas palabras en memoria de mí. Miren, la comunión ha sido muchas veces la gran disputa por todas las edades entre el protestante y el católico. Ellos dicen que el católico toma esta comunión y la toma con las esperanzas que ellos han hecho algo para merecer alguna cosa buena, que sus pecados serán perdonados por hacerlo. Pablo, el protestante la toma como en memoria que Cristo ya los ha perdonado. Y la toman regocijándose porque ellos ya fueron perdonados. Pablo continúa diciendo aquí que, que, cómo venir a la mesa del Señor. Si hay alguna cosa mal, enmiendenla antes que lleguemos allí. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Y ahora bien, debemos estar excesiva, excesivamente en oración cuando tomamos la comunión. Pero me he preguntado muchas veces si esa palabra la usamos exactamente bien. Comunión, comunión, miren, comunión significa hablar a, ven, tener comunión con. Y me pregunto si realmente cuando nos reunimos así en lugares celestiales, si eso no es comunión. Que estamos teniendo comunión con Dios, hablando con Él. Y luego, si tan solo nos quedamos callados y permitimos que Él nos conteste. Muchas cosas, y una de las cosas horribles que yo hago, yo trato de llevar toda la conversación y no me quedo callado lo suficiente como para que Él me conteste. Hacemos eso tantas veces al orar. Pienso que si sacamos de nuestro corazón lo que está dentro de Él y nos expresamos al Señor Jesús, y luego solo nos arrodillamos y solo permanecemos callados un rato y solo ver lo que Él nos respondería. ¿Ven? Y a veces yo he hecho eso y toda mi opinión fue cambiada. ¿Ven ustedes? Yo voy y le pido algo a Él. Mira, Señor, estas personas realmente ellas tienen algo. Yo creo que ellas quieren que yo vaya allá. Y solo comienzo a orar y cuando menos lo pienso yo. Yo solo me quedo conforme con que eso es la voluntad del Señor. Pero después que oro, si tan solo, tan solo me quedo allí un ratito, ¿ven? Entonces eso cambia totalmente. A veces soy enviado a alguna otra parte. Solo tengan comunión con el Señor. ¡Oh, qué compañerismo glorioso! El solo arrodillarse y tener comunión y esperar que Él responda. Y el pensar qué tan grande persona es esa a la cual ustedes le están hablando, el Creador mismo. Y teniendo comunión con aquel que puso sus vidas en esta ceniza volcánica en la cual ustedes están viviendo. Y luego algún día ustedes tendrán que partir de allí. Y luego está en sus manos a donde se irá de ahí en adelante. Y ustedes tienen el privilegio hoy de escoger en qué dirección esa alma se vaya cuando parta. Y qué cosa tan maravillosa el tener comunión con Él sobre la base de sus promesas. Luego oírlo a Él teniendo comunión con ustedes y decir, todo está bien. ¿Qué cosa? Eso verdaderamente lo expresa bien. No tenemos que acudir a ningún credo. No tenemos que acudir a ningún dogma. La única cosa que tenemos que hacer es solo saber que Él da testimonio de su palabra. Eso lo concluye. Y eso es todo. Entonces la carga se disipa. Yo he pensado de venir a esta mesa que hemos mencionado esta noche. Ya que he expresado que eso es tanta comunión aquí como sería tomando lo que nosotros llamamos la cena del Señor. Ustedes saben, esa gente del este allá tiene esa cosa toda confundida. Y no los puedo corregir en eso. De allá por todo el norte, ellos me llevan cuando voy a cenar. Y ellos dicen que es la comida. Y yo, yo, ellos dicen que es el desayuno y el almuerzo y, 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 y la comida. Miren, ¿en dónde entra mi cena? Estoy tratando de darme cuenta. ¿Ven? Y ellos dicen, oh, eso es todo. Yo dije, pero no fue, no tomamos la comida del Señor. Él la llamó la cena, la cena del Señor. Y me siento como si me ha faltado una comida si la llaman, si comienzan a llamarla de esa manera. Pero ahora, cuando nos reunimos de esta manera, allí, Dios desciende y la, la mesa de comunión, en realidad, partir, cuerpos partidos del cuerpo del Señor que repartimos entre nosotros. Miren, ese es el cuerpo, literal, del, del pan que partimos representando el cuerpo de Cristo. ¿Se fijaron en el día de Pentecostés? ¿Qué gran cosa tenemos allí? Que Dios, quien guió a los hijos de Israel a través del desierto, Él, esa gran columna de fuego. Y en el día de Pentecostés, este gran fuego cayó, y luego Él mismo se dividió entre su pueblo. Oh, el pensar cómo Él quiere que nos sentemos en lugares celestiales, entonces, cada uno disfrutando ese calor del fuego del Espíritu Santo. Lenguas repartidas se sentaron sobre ellos como fuego. Lenguetas de fuego. Dios dividiéndose el mismo entre la iglesia. Oh, si bien, ¿qué no haría eso solo arder nuestros corazones? Eso es cuando los podemos reunir en lugares celestiales. Miren, sabemos que su mesa, en donde el pueblo se reúne y tiene comunión con Él, es como un oasis en un desierto. Y un oasis en el desierto, en donde hay un gran manantial. En donde los caminantes cansados vienen y se sientan alrededor de este oasis en el desierto, y se refrescan. Y luego, recuerdan cómo llegaron allí. Y de esa manera es en la iglesia, que esta mesa de comunión, en donde todas las bendiciones de Dios, el evangelio completo, todo lo que Dios tiene para su iglesia, es sacado y puesto ante nosotros. Y es como un oasis en este desierto caliente, ardiente y pecaminoso a través del cual estamos viajando. Y luego cuando entramos y hablamos, leemos el menú. Y luego vemos que Él se vuelve, y Él no dice, apenas se acabó esto, ni se le acaba de acabar eso, o esto está tachado. Sino que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él tiene todo en el menú listo para darlo. Esa es la parte buena. Luego solo podemos mirar el menú y solo tomar la cosa entera. A mí solo me gusta. A mí me gusta la comida completa. ¿Ustedes no? A mí solo me gusta tomarla. Y mientras estamos disfrutando estas bendiciones, cada uno sintiendo su presencia y diciendo, amén, alabado sea Dios, aleluya. Y demás, en que podemos recordar a Aquel que nos lo trajo y lo hizo posible. La muerte del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuérdenlo a Él. Yo pienso que por eso es lo que muchas veces que tal vez disfrutamos tantas bendiciones que se nos olvida simplemente de dónde provienen. En una ocasión me sorprendí, fui con un grupo de cristianos de una cierta iglesia y ellos se sentaron a comer y nunca le dieron gracias a Dios por sus alimentos. Bueno, pensé que era un poco raro. Y yo fui a otra casa y ellos todavía, ellos simplemente comenzaron a comer. Y yo, yo lo cuestioné. Y ellos dijeron, oh bueno, eso solo es, Dios simplemente provee eso de todas maneras, ven. Yo dije, me recuerda de un cerdo debajo de un manzano. Bueno, ustedes saben, las manzanas se caerán y lo golpean en la cabeza durante todo el día. Él nunca mirará hacia arriba para ver de dónde están proviniendo. Y eso ustedes saben, nosotros. Creo que nos conviene detenernos y mirar hacia arriba. Ver de dónde están proviniendo estas cosas. Oh, cuán glorioso es recordar a nuestro Señor, recordar todo lo que Él hizo por nosotros y recordar que no había nadie más que podía hacer posible esto. No hay nada que lo podía hacer posible sino solo nuestro Señor. Y Él lo hizo tan gratuitamente cuando no había ninguna persona digna. No había ningún profeta, no había ningún sabio, ni potentado, ni monarca, ni rey. Nadie lo podía hacer sino solo el Señor Jesús mismo. Y Él lo hizo tan voluntariamente para nosotros. Solo recordemos, Él lo ha hecho para sus hijos por toda la edad. Ahora, solo hablemos por unos momentos sobre algo que alguien tendría que recordar. Me imagino, muy allá en la gloria, esta noche, está un hombre llamado Noé. Y Él ciertamente tiene mucho por lo cual recordar al Señor. Porque en el tiempo en que Dios iba a destruir toda la maldad de sobre la paz de la tierra, Dios recordó a Noé. Y Noé recuerda cómo él se escapó de la ira de Dios, por la misericordia de Dios. ¿Cómo es que las grandes aguas comenzaron a fluir por las calles y los vientos rugieron y las piedras se desprendieron de los montes? Y qué tormenta tan terrible. Las casas fueron arrastradas por el viento y las fuentes se rompieron. Y Dios tenía a Noé dentro del arca. Miren, si ese no es un lugar maravilloso por el cual recordarlo a Él. Sí, sí, estar dentro del arca sin peligro y a salvo, en la presencia de Dios para vivir con Él. Luego, pudiéramos llamar a otro grupo de personas, o por lo menos yo diría tres, y ellos se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo es que ellos se habían parado firmes por Dios, recordando que Él cumple su promesa? Y cómo es que en esta gran hora, por causa de su postura, aún sus propios hermanos, muchos de ellos, se habían desviado al mundo. Pero ellos se iban a parar firmes a pesar de todo. Y ellos se pararon firmes por Dios. Y cuando el horno fue calentado, siete veces más que lo que alguna vez había sido calentado, y ellos fueron empujados dentro de este horno. Y ellos ciertamente pueden recordar a ese cuarto hombre que estuvo allí con ellos, que mantuvo todo el calor y la muerte lejos de ellos. Hay algo acerca de ese cuarto hombre. ¿Pudiéramos hablar de Él un rato? Sí, Señor. ¿Cómo es que Él era el único que podía hacer eso posible? No había ninguna otra persona que podía hacerlo, sino ese cuarto hombre. Y Él era el único que proveyó la vida en las garras de la muerte. Amén. Y Él, Él mantuvo alejadas las llamaradas de fuego y los preservó. Y, oh, mientras pueda haber un recuerdo, nunca se desvanecerá. Ellos pueden recordar aquel gran día allá en Babilonia. Hubo otro hombre allá en Babilonia que también puede recordar. Y ese fue Daniel. Cuando Él se había propuesto en su corazón que Él no iba a contaminarse con las cosas del mundo. Esa es una buena postura que adoptar. Allí es donde nosotros debiéramos pararnos. ¿Cómo ceñirnos la armadura un poco más apretada? Eso es. No nos vamos a contaminar con las cosas del mundo. No importa lo que la otra iglesia haga, nosotros mismos nos la vamos a ceñir. Nosotros vamos a quedarnos exactamente con esa palabra. No importa lo que venga o lo que vaya, no nos vamos a contaminar. Si el resto de ellos lo quieren hacer, sigan adelante y háganlo. Si esas mujeres se quieren cortar su cabello, que se lo corten. Nosotros no. Eso es correcto. Si ellas quieren usar maquillaje, déjenlas que sigan. Cualquiera que sea esa cosa, pintura, que ellas sigan adelante y lo hagan. Nosotros no lo vamos a hacer. Si el resto de ellos dicen que pueden formar cigarrillos y salirse con la suya, bueno, que ellos sigan adelante. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Eso es todo. Ajá. El resto de ellos pueden irse a casa, despedir temprano a la escuela dominical. Dominical por un programa de televisión. O el miércoles en la noche, omitir todo el servicio por un cierto programa. No importa lo que ellos hagan. Nosotros vamos a servir al Señor. Señor, nosotros vamos a tomar la posición como Josué. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Recordamos lo que Él hizo para traernos esta bendición y la apreciamos tanto que no podemos contaminarla de ninguna manera. Es un tesoro de vida eterna que tenemos. Y de ninguna manera nos queremos contaminar con las cosas del mundo en lo absoluto. Y Daniel se propuso en su corazón la misma cosa, aunque él llegó a ser un ciudadano allí. Sí, pero no por su elección, porque él era un forastero. Y todo cristiano nacido de nuevo es un forastero, tan pronto como él nace de nuevo, porque él va rumbo al cielo. Su posesión está en el cielo. Y aquí no hace mucho, mi esposa y yo, hace como dos años, estaba el hermano Mercer y ellos disfrutarían un poco esto, por así decirlo. Estamos en el centro comercial. Y en nuestra ciudad es, oh, hay mucha gente religiosa así llamada. Pero vimos a una mujer que tenía puesta una falda y era la cosa más rara, porque ninguna del resto de ellas parecía traer una puesta. Y así que nosotros conocemos a muchas que cantan en coros y todo. Y así que nosotros, mi esposa me dijo, ella dijo, bueno, ¿por qué? Y yo dije, bueno, ¿ves? Ellas no, ellas no, ellas no son de nuestra ciudadanía. Ella dijo, ¿qué? Yo dije, no, ellas no son de nuestra... Dijo, ellas son americanas, ¿qué no? Yo dije, seguro, son americanas. Eso puede ser muy cierto. Y hallado al viajar en misiones de misionero y alrededor del mundo voy a Alemania, hay un espíritu nacional llamado, es un espíritu alemán, es el espíritu de la nación. Yo voy allá a Suiza, me doy cuenta, solo los hermanos casi hablando el mismo idioma, pero hay otro espíritu, ¿ven? Y es un espíritu diferente en Suiza, luego yo voy allá a Finlandia, es completamente un espíritu diferente, luego vengo a América, hay un espíritu de América, eso es correcto. Bueno, ustedes dicen, ¿qué no nosotros? Ella dijo, ¿qué no nosotros? Somos ciudadanos americanos, ¿por qué es que nuestra gente así y así? Y yo dije, bueno, ¿ves, cariño? ¿Ves? Toda nación vive de ello, del espíritu de la nación. Ese es el espíritu nacional. Ella dijo, bueno, entonces, ¿qué no estaríamos viviendo del espíritu americano? Yo dije, oh, no. Yo dije, nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros vivimos del espíritu celestial, en donde la santidad, la justicia, y nosotros, nosotros no somos americanos en cuanto a eso, porque América es solo una nación terrenal. Pero cuando un hombre de Alemania, de Suiza, o de donde él sea, cuando él llega a nacer del cielo, él toma un espíritu celestial, y su naturaleza, y su composición, busca las cosas de arriba, en donde Cristo se sentaba a la diestra de Dios. Amén. Oh, cómo deberíamos recordar eso, que él murió para que pudiéramos ser fortificados de esta cosa, inoculados. Eso es correcto. Una planta buena y saludable, no. Ustedes no necesitan rociar una planta buena y saludable. Los insectos no vendrán sobre ella de todos modos. Eso es correcto. No hay insectos que molestarán a una planta saludable. Es ese tipo de invernadero que tiene que ser rociada todo el tiempo, algún tipo de cosa híbrida. Y de esa manera, es hoy en día, tenemos que rociar y mimar a la iglesia demasiado. Debería ser un individuo robusto de Cristo, lavado en la sangre de Jesucristo, y nacido del Espíritu de Dios. Y todos los insectos mundanos se dispersan. Ellos ni siquiera pierden el tiempo, de todos modos. Eso es bastante descortés, pero espero que se haya arraigado. Es un tipo de expresión descortés, pero usted sabe de lo que estoy hablando. Oh, como Daniel, y proponiéndose eso en su corazón. Él puede recordar bien el pago. Y algún día nosotros también recordaremos el pago. Así que cuando él vino a recordar eso en la hora de angustia, Dios envió un ángel al foso de los leones y cerró la boca de los leones para que ellos no pudieran molestarlo. ¡Qué recuerdo del cual pensar! Él echado al foso de los leones porque él se había propuesto en su corazón servirle a Dios. Y él podía recordar eso. ¿Cómo sucedió? Algo así. Dios ha enviado su ángel. Él dio la inocencia de mi corazón. Oh, ahí lo tienen. La inocencia de su corazón. Dios podía ver eso en Daniel y su propósito de hacer lo que era correcto. Y él envió su ángel y había detenido a los leones de molestarlo en lo absoluto. ¡Qué recuerdo! Si no pudiéramos seguir y seguir con eso, recordemos tan solo otra persona inmediatamente aquí, o un grupo de personas, ese es Israel. Cuando Israel se había puesto en su lugar o ellos mismos en posición para pararse firmes por Dios, e iba a venir un ángel de la muerte una noche que iba a llevarse al primogénito de cada casa. ¿Y cómo es que a Israel aún se le ordenó que recordaran de que la sangre estuviera en el poste? Esa fue la cosa que detuvo la ira de Dios y los guardó ahí a ellos con vida. Fue la sangre sobre la puerta. Fue una conmemoración. Y eso siempre todavía es una conmemoración. La sangre sobre el poste y sobre el lintel. ¡Qué noche tan conmemorativa fue esa! Y debía ser repetida por todas las edades que habrían de venir, que Dios, en esa noche, hizo una diferencia entre el justo y el injusto. Oh, yo no sé si será de noche o no, pero viene un día cuando Dios va a mostrar la diferencia entre el justo y el injusto. Y será una conmemoración para nosotros el saber que la sangre ciertamente está sobre el lintel y el poste. Ya donde sea que ustedes miren o su entendimiento, ustedes miran con sus ojos y ven con su corazón. Eso es correcto. Ustedes recordarán que están mirando a través de la sangre del Señor Jesús, de la manera que miraría a través de ella. ¡Qué tiempo! Ellos estaban, Israel tuvo otra cosa que ellos siempre podían recordar, que cuando ellos empezaron a poner por obra lo que ellos oyeron a Moisés decir, aquel gran profeta vindicado con la palabra de Dios. Y cuando tomaron su posición para marchar, porque ellos vieron a Dios vindicar que el mensaje que él estaba trayendo era la verdad, que era según las Escrituras. Y Dios estaba con él y él se había encontrado con este que no tenía nombre, llamado el Yo Soy. Él verdaderamente se había encontrado con él, porque ellos lo habían visto a él obrando con Moisés. Y luego ellos tuvieron otra gran conmemoración, que cuando ellos comenzaron a marchar, ahí iba una columna de fuego delante de ellos para guiar el camino. ¿Qué recuerdo del cual ellos podían pensar? Una cosa conmemorativa de la cual ellos no necesitaban una brújula. ¡Amén! ¿Qué dije yo? Ellos no necesitaban una brújula. Ellos tenían la luz de Dios para guiarlos. ¿Qué conmemoración fue para los magos? ¿Cómo ellos no necesitaban una brújula y una estrella los guió? ¿Qué conmemoración es para nosotros hoy el tener un Espíritu Santo que nos guíe? No algún credo, o alguna moda, o algo que nos guíe, o algo hecho por el hombre. Pero el Espíritu Santo entra con el poste de amarre de la palabra y confirma su palabra y demuestra que es, es la verdad. ¡Qué conmemoración para nuestros corazones saber que el Dios viviente aún vive! Recordándolo a él, lo que él hizo. Los dio por todo el camino a la tierra prometida por este camino. Elías tenía una gran cosa por la cual recordar a Dios. Cuando él había cumplido con su deber exactamente lo que Dios le dijo que hiciera para mandar la lluvia, que ni siquiera el rocío cayera hasta que él llamara por ella. Subió y se sentó junto al arroyo de Kerit, allí. Él se quedó allí por todo este tiempo. ¿Cómo podía recordar eso? ¿Cómo iba él a conseguir alimento por todos estos años? Pero Dios le sirvió por medio de los cuervos. Un Dios del cielo, sin preguntar de dónde consiguieron los cuervos el alimento, no sabemos. No podemos saber. La única cosa que él sabía solamente, él solo se había encomendado a la palabra de Dios, a lo que él le prometió, y Dios se encargó del resto de ello. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Hermanos, eso es todo lo que necesitamos. Es tan solo tomarlo a él en su palabra. ¿Cómo va él a hacerlo? Yo no sé. Pero, ¿ven ustedes? Tratamos de insertar nuestras propias ideas, y ahí es donde erramos. ¿Qué si lo hubiera dicho? Este otro rollo, al pie del monte, sería igual de bueno, porque tiene más agua en él. No, no, no. ¿Qué si Abraham hubiera pensado que él debería escoger Sodoma? Nunca hubiera sucedido correctamente, pero Abraham escogió el camino por el cual el Señor lo dio. Su única promesa que él tenía a la cual aferrarse. Elías pudiera recordar cuando él había hecho todo lo que él podía hacer. Él había reprendido a todas las mujeres de aquel día que trataron de seguir el modelo de la primera dama, la esposa del presidente, y todas esas cosas que él había reprendido. Y ellos le llamaron un viejo, supongo, solo un hombre viejo de aspecto sencillo. Y él fue, pero es exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Y luego llegó a un enfrentamiento en donde él dijo, veamos cuáles de estas cosas están correctas. Miren, ustedes invoquen a los profetas de Baal aquí, y ustedes invoquen a sus profetas, y permítanme invocar al Señor. Oh, qué enfrentamiento, cuando él sabía que su palabra lo había prometido. ¿Qué pudiéramos decir hoy en día como cristianos ante el budismo, el maumatismo, o cualquier otra cosa? Veamos quién es Dios. Amén. Hace un tiempo, allá en la India, en donde estuvimos en la reunión, y había habido mucha gente, pero solo cuatro o cinco vinieron a la plataforma, y no había manera de estimar cuántas personas había allí. Lloré por un pequeño leproso, no tenía brazos, y sus orejas estaban carcomidas y trocitos. Y él estaba tratando de abrazarme, y yo lo abracé, y lloré por él. El Señor me dijo que estaba mal con él, y acerca de su vida, y yo podía ver a los rajás, y a aquellos sentados allí. Ellos dijeron, eso es telepatía. Pero ustedes, uno podía, uno podía detectarlo de la manera que ellos estaban pensando, de lo que ellos iban, de lo que ellos iban a retarme. Ese día yo había sido recibido en el templo de los hainíes, en donde había 17 religiones diferentes allí, y todas ellas en contra del cristianismo, y que no había nada en el cristianismo. Pero esa noche, Dios cambió el programa, empezamos a leer el menú, por su inspiración. Así que el Espíritu Santo empezó a revelar, y después de un ratito, pasó un indio, y él estaba ciego. Yo dije, el hombre está ciego, todos podemos ver eso. Pero él es un hombre casado, él tiene dos hijos. Yo dije, yo le traeré su nombre. Yo, yo no lo puedo pronunciar, y eso fue exactamente correcto. Yo, yo pude. Aquellos que llaman hombres santos, y todos ellos allá, y esos sacerdotes maometanos, y sentados allá. Así que ellos, ellos supieron, entonces, ellos pensaron que yo estaba leyéndole su mente, una telepatía. Y así que resulta, que miré hacia atrás, y este hombre ciego, solo una visión por encima, estaba parado allí mirándome. Oh, qué cosa. Ustedes saben, el siervo de Dios, el Espíritu Santo, ya había traído él, lo que el menú tenía escrito. Ustedes saben, yo sabía que estaba a punto de ser servido. Yo dije, miren ellos, me estaban diciendo, hoy en día, que la religión maometana, era más grande en el mundo, y los Budas, y todos. Yo dije, miren, yo creo que algunos de sus sacerdotes allá, los sacerdotes budistas, los sacerdotes maometanos, vengan. Y le den a este hombre su vista, seguro, miren, si él, él es tan grande, este hombre es un adorador del sol. Y todos sabemos, los que creemos que él estaba mal, él adoró a la creación en vez de al creador. Yo dije, él estaba mal, y nosotros sabemos eso. Pero yo dije, seguramente, el Dios, que es el creador, y el hombre está dispuesto a venir y servir a ese creador. Seguramente, él está listo para manifestarse. Miren, quiero decir algo. No hubiera dicho eso de ninguna manera si no hubiera visto esa visión. Yo sabía mejor que eso. Ven ustedes, eso es lo que nosotros no queremos andar presumiendo. Presumir significa que uno está avanzando sin autoridad. Por eso es que queremos tener cuidado cuando decimos que es así, dice el Señor. No solo una impresión, sino algo que ustedes saben definitivamente, de seguro, que el Señor lo ha dicho. Y me sentí muy consolado al ver la visión. Sabía que nunca había fallado. Y yo dije, miren, la, la, si este hombre está mal, miren, los maometanos dicen que él está mal. Y luego ustedes están haciendo un, un, un maometano. Luego Buda diría que él está mal. Y los siges, y los jaimíes, y los demás, todos dirían que él está mal. Pero seguramente hay uno correcto en alguna parte, oh hermanos, oh, qué cosa tan gloriosa. Luego, yo dije, miren, el que le dé su vista, él prometió que él serviría a ese Dios. Él se quedó ciego por pilar el sol. Porque era el Dios sol, ven, y él pensaba que eso pagaría por su senda al cielo. Miren, pudiéramos recordar a Cristo, que él, él sufrió, no para sacarnos los ojos, sino para darnos la vista, ven. Así que entonces, y si, yo dije, miren, el que venga y produzca esto, yo seguiré ese clan. Yo dije, yo serviré a ese que le regrese su vista. Y ese fue el grupo más callado que yo alguna vez haya oído. Nadie dijo. Luego yo dije, bueno, ahí está el sacerdote maometano, ahí ahora. ¿Por qué no viene usted y le da su vista? Yo dije, ¿por qué? Es porque usted no puede. Y yo tampoco puedo. Pero el Dios del cielo ha resucitado a su Hijo, Jesucristo, quien me ha mostrado una visión ahora mismo, que el hombre va a recibir su vista. Si no es así, entonces yo soy un testigo falso de este Cristo. Y si lo hace, entonces yo soy un verdadero testigo de él. Y ustedes tendrán que arrepentirse. Ustedes deberían arrepentirse. Ustedes deben, si ustedes o ustedes perecerán en los clanes en los cuales ahora están. ¿Qué tiempo? Y yo dije, miren, si eso es falso, entonces ustedes deberían ponerme en un avión y enviarme de regreso a los Estados Unidos y nunca me permitan entrar aquí. Oh, pero cuando nuestro Dios vino a la escena, el hombre tan pronto como oré, por él, él podía ver tan bien como yo podía. Él corrió y agarró al alcalde de la ciudad por el cuello y empezó a abrazarlo. Y pues estuvimos cerca de cuatro horas. No tenía zapatos ni bolsillos en mi saco y la milicia no podía contenerlos. Y fue una estampida. Y ustedes deberían ver lo que, pero ¿qué fue? El mismo Dios. El mismo Dios que podía llamar el fuego a hacer caer fuego para consumir su sacrificio. Puede traer su Espíritu Santo para confirmar su palabra que es la verdad. Mientras ustedes estén seguros que es la verdad. Miren, Elías estaba seguro que era la verdad. Él había oído la voz de Dios. No había duda para Él. Y no hay duda en sus corazones esta noche que Dios todavía, del Espíritu Santo, como Él lo hizo en el día de Pentecostés, sucederá. Si no hay duda que Él cumple su palabra y sana a los enfermos, tiene que suceder. Pero ustedes tienen que estar seguros de eso. Ustedes tienen que realmente verlo por medio de los verdaderos ojos de fe, luego aceptarlo y mantenerse firmes allí mismo. Y Él tenía mucho por lo cual recordar a Dios. Cuando Él estuvo, miren, Él tiene mucho que recordar sobre lo que Él hizo en aquellos días. La mujer inmoral que Jesús encontró allá en Sicar, la cual era una samaritana, los cuales eran más bien un grupo desechado que realmente creía en Dios. Ellos eran mitad judíos y mitad gentiles. Y eran una raza. Ellos creían en Dios. Y esta mujercita inmoral, en su condición, muy manchada por el pecado. Y un día, quizás, se había desanimado con todas las tradiciones de los ancianos, de los jarros y las ollas y lavamientos y demás. Ella fue un día al mismo pozo viejo de Jacob allá. Y ella iba a bajar su balde para sacar algo de agua. Y ella cambió de fuentes. ¡Oh! ¡Cómo ella puede recordar que había uno sentado allí que dijo que en él había agua viva! ¡Qué emoción fue para ella! Cuando ese pozo viviente reveló sus pecados y le dijo a ella en dónde estaba errada y le describió lo que ella había hecho y puso un mensaje en su corazón que la encendió con la gloria de Dios y a la ciudad y a los hombres. Entonces, miren, ustedes saben que eso realmente no es legal en ese país, que una mujer vaya por las calles, y especialmente una mujer caracterizada como inmoral. Pero permítanme decirles que cuando fue limpiada y con un trago de esa agua fresca, traten ustedes de detenerla. Fue como tratar, tratar de apagar un fuego de una casa en fuego y que está muy seca y un viento fuerte en clima seco que realmente estaba soplando sobre esa llamarada de fuego. Y ustedes no pudieran detenerla por cuanto ella había encontrado algo que era verdadero. Sus pecados fueron revelados. Y cuando sus pecados y error fueron revelados, ella puede recordar esta noche en la gloria. Ella puede recordar que hubo una fuente para ella. Hubo un lugar en donde todos los credos y las iglesias la habían rechazado. Pero aún así, ella encontró un oasis. Ella encontró un lugar en donde estaba alguien que tenía cuidado. ¡Qué regocijo! ¿Y cómo podemos regocijarnos con ella? Nosotros que estamos atados por los credos que nos alejaban de Dios y encontramos una fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel. Ahí nosotros perdimos toda nuestra condición almidonada y bebimos de la fuente. Y fuimos refrescados y recordamos a aquel que pagó el precio para que pudiéramos tener su espíritu sobre nosotros a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué memorial para recordar! Me imagino esta noche que Agar pudiera tener algo de que pensar también, cuando ella había sido echada fuera malentendida. Miren, hay muchos de nosotros aquí que podemos pensar de Agar mientras ella, ella fue malentendida. ¿Quién camina la vida correcta con Dios? ¿Quién toma el camino estrecho y angosto que no sepa lo que significa ser malentendido? Yo soy malentendido. Toda persona, todos ustedes hermanos que tratan de vivir bien, y ustedes hermanas, ustedes son malentendidos. Sus vecinas piensan que ustedes son algún modelo viejo, y ellas tratan de menospreciarlas. ¿Por qué no asisten a estas sociedades? ¿Y por qué no tienen estas fiestas de baraja cuando cosas, y cuando ustedes evitan esas cosas, son malentendidas? Así también Agar fue malentendida, y ella dio a luz a su niño, al pequeño Ismael, que fue el fruto de su vientre, de un matrimonio legal con su esposo Abraham. Y ella era, ella era una muchacha esclava, y había sido dada por su señora Sara a Abraham como esposa, que a propósito poligamia era legal en aquellos días, y ella legalmente se había casado con el hombre por cuanto ella había sido dada a él. Ella había dado a luz al niño, justo lo que eran sus esperanzas. No había nada que la mujer había hecho fuera de orden, y aún así fue malentendida por su señora, y le echó al desierto para morir, que lugar en el cual estar. Y el agua se acabó en el odre. La garganta del pequeño Ismael comenzaba a secarse. Él estaba clamando por agua, se empeoró, y solo el corazón de una madre podía oír el clamor del bebé, de unos pequeños labios secos en el desierto, en alguna parte, de su único niño, y sintiendo su cuerpecito secándose, y se estaba muriendo. Sin agua, solo piedras y arena, como ustedes mirarían aquí en los desiertos de Phoenix. Ni un lugar, malentendida. ¡Qué tiempo! Ahí estaba ella, una muchacha esclava, para empezar. Y había tratado de comportarse de la manera correcta que ella debía comportarse. Y aquí ella tiene al bebé en sus brazos, y él muriéndose. Y ella estaba tan triste, ella lo puso debajo de un arbusto, y caminó como la distancia de un tiro de arco. Y ella se arrodilló para orar. Y ahí apareció un pozo. No, hermanos, el pozo del viviente que me ve, todavía está ahí, hoy en día. Fue puesto allí, de alguna manera. Ese pozo todavía permanece como un memorial. Yo no tengo la educación suficiente para pronunciarlo. Pero yo, yo lo intenté hace un rato, cuando estaba escribiendo algunas pequeñas notas. Y yo, yo intenté pronunciarlo. No podía hacerlo, pero ustedes saben lo que es. Yo, yo lo llamo una cosa u otra. Yo dije, es mejor que no diga eso. Solo mostraré más mi ignorancia. Pero una cosa que quiero decir, yo sé que hay un pozo que fue establecido en el día de Pentecostés. Está tan abierto esta noche como fue en la ocasión que fue abierto en aquel entonces. Y el agua es tan refrescante para todo hombre o mujer que quiere tomar el camino correcto con la palabra de Dios y andar con él. Yo vengo a este pozo recordando a Jesús, quien lo hizo posible para que yo, un forastero, el hijo de un borracho, pudiera acercarme a ese pozo y ser perdonado de mis pecados y beber de la vida eterna. Oh, como Agar debe haberse sentido cuando ella vio ese pozo, salvó la vida de ella y su hijo. Ella seguramente puede recordar ese oasis todos los días de su vida y por todo, todo el tiempo que ella lo pueda recordar. Pudiéramos seguir y seguir con personajes, pero solo pensemos de esto. No fallen en ver el pozo y ustedes ahora. No fallen en ver el lugar de refrigerio que trae vida. Jesús fue enviado de Pilato a Herodes para ser burlado. Lo que se perdió a él. ¿Qué? ¿Qué le pasó a Pilato? Y luego, cuando Pilato envió a Jesús a Herodes, ¿cuán necio fue entonces Herodes? Cuando él oyó de él, y él ya había oído de su ministerio. Y Pilato, siendo un judío, o Herodes, creo que era, Herodes era un judío, y paró allí ante él. Y allí estaba él parado en la presencia de todo lo que los profetas habían profetizado al respecto, desde el Edén en adelante, parado en la presencia. Y él nunca pidió perdón por su pecado. Él nunca, él nunca, él nunca. O sea, me pregunto si él aún pensó, si él lo pensó bien, delante de quién estaba él parado. Probablemente él nunca supo en la presencia de quién, quién le estaba parado. O ustedes dicen, ese fue, ese fue un horror. Esa fue la cosa más necia. La fue. Fue la cosa más necia que el hombre haya hecho alguna vez. Bueno, pensamos de, de qué tan mal estaba él. Pero esperen un momento, tenemos hombres hoy en día que hacen la misma cosa. Se paran junto a la misma fuente. Y todavía cometen el mismo error que él cometió. Todos los profetas por cuatro mil años habían señalado a él. Pero por cuanto él no vino, de la manera que sus credos decían que él vendría, ellos lo echaron fuera. Ahí, exactamente correcto. Es exactamente correcto. Sí, señor. Todavía lo echan fuera. Ellos no quieren nada que ver con ello, a menos que venga según el libro de ellos. ¿Ven ustedes? La manera que su libro de texto de ellos lo dice. Pero ustedes tienen que venir de esa manera. Mira, oh, todos los profetas en el transcurso de cuatro mil años habían hablado de él. Y aquí estaba él delante de él. Y él nunca dijo nada acerca de pedir perdón. Allí está él en la presencia. Y él, el cumplimiento de todas las palabras de los profetas hebreos, parado allí delante de él. Y él nunca pidió perdón. Él solo se quedó allí parado. No, oh, esa fue una cosa terrible. Pero nosotros hacemos lo mismo hoy en día, solo que nosotros nos paramos junto a él, después de seis mil años. Cometemos un error más grande que Herodes y Pilato y Caifás y los sacerdotes de aquel día. Porque tenemos dos mil años más de registros añadidos. Y todavía cometemos ese mismo error. Solo, yo solo, supongo que Herodes nunca ni siquiera lo pensó en serio. Miren, me pregunto cuán seriamente pensamos de esto. ¿Qué tan serio tratan ustedes de considerar esta palabra? ¿Qué significa esa palabra para ustedes? ¿Saben que eso es Dios en forma impresa? Pero nosotros pasamos por encima de ella, por algún tipo de credo, y decimos, los días de los milagros ya pasaron. El doctor Jones dijo tal y tal. Así que eso lo concluye. Y aún así, esta Biblia está allí en toda librería, casi. Expositor de Biblias, iglesias, y ministros y demás parados allí. Y lo pasan por alto a leerlo, y lo ignoran por causa del credo. Tratan de colocarla ya en el pasado, en alguna otra edad. Como he hecho el comentario dos o tres veces, desde que he estado en Phoenix. Me impactó tanto. Los hombres son de esa manera. Ellos siempre alevan a Dios por lo que Él ha hecho, y esperando con expectativa lo que Él hará, ignorando lo que Él está haciendo ahora mismo. Ellos lo hacen. Ellos fallan en verlo. Miren, quizás Herodes pudo haber alabado a Dios por haber sacado a los hijos del desierto y demás. Y ellos dijeron, algún día Él enviará al Mesías. Gloria a Dios. Entonces lo veremos a Él. Y ahí estaba Él, parado exactamente delante de ellos. Y ellos no lo conocieron. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció. Mas a todos los que le recibieron, a Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. A mí me gusta eso. Sí, Señor. Allí en su presencia, supongo que Él nunca pensó de eso en serio. Y muchos hoy en día hacen la misma cosa. No lo toman en serio. Ellos no lo piensan en serio. Ellos piensan, miren aquí, yo voy a la iglesia y soy tan bueno como ustedes. Miren, uno simplemente quiere tomar esa actitud. Ustedes pudieran ser tan buenos como yo y no ser buenos en lo absoluto, ¿ven? Pero ustedes no quieren hacer a ningún hombre su ejemplo. Ustedes quieren hacer a Dios su ejemplo, Jesucristo. Y ustedes quieren tomar su palabra. Y si ustedes no, miren, recuerden, la Biblia dice, allá en el libro de Apocalipsis, esta es la completa revelación de Jesucristo. El que quite una palabra de ella o le añada una palabra a ella, su parte será quitada del libro de la vida. Así que esa es la revelación. Dios muchas veces y de muchas maneras, Hebreos 1, habiendo hablado a los padres por los profetas, más en estos últimos días, por su Hijo Jesucristo. Y Cristo, revelándose a sí mismo, dándose el mismo a conocer, tomando su palabra y solo haciéndola crecer. Parado el otro día, hablando, creo, con el hermano Carl Williams, había una palmera. Creo que fue el hermano Carl o alguien. Y yo dije, ¿que no es ese un árbol hermoso? Él dijo, sí. Yo dije, ¿qué es ceniza volcánica? Eso es todo lo que es. Polvo de la tierra, con una vida en ella. Y esa vida, era un cierto tipo de vida, la hizo una palmera. Aquí está otro. Es un tipo diferente de árbol. Es un higuera. ¿Qué es? Ceniza volcánica de la tierra, con la vida de higuera en ella. Bueno, miremonos, que somos lo mismo que ese árbol, ceniza volcánica, pero con una vida humana en ella. Y esa vida humana, es de la tierra, y debe regresar a la tierra. Pero hay una vida, que desciende de arriba. Que un hombre vive de esa vida. Es vida eterna. Cuán necios. Que no pudiéramos seriamente considerar eso, amigos. Miren, no es una emoción. No es guardar un montón de credos. Es una experiencia. Es un nacimiento. Primero, ustedes tienen que experimentar una muerte antes que ustedes puedan experimentar un nacimiento. Como aline eso bien, experimenten la muerte, y luego experimentar un nacimiento. Cualquier simiente tiene que hacer la misma cosa. Y esta simiente es Dios. Y cuando es colocada en su corazón, trae el nacimiento de un hijo de Dios. Y de esa manera, Jesús fue cuando él estuvo en la tierra. Él dijo, ¿Quién puede condenarme de pecado? ¿Quién puede acusarme? Mejor dicho, de pecado. El pecado es incredulidad. Sí, si no podéis creerme a mí, creed a las obras. Escudiría las Escrituras a vosotros, parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que les dicen quién soy yo. Y si yo no lleno ese requisito, exactamente lo que dice la Escritura, el Padre dijo que sería cuando yo viniera. Si no lleno eso, entonces se ha hecho mal. Oh, si nosotros los cristianos, si nosotros los ministros, si nosotros los hombres, las mujeres, los pentecostales, y el resto de nosotros, si no podemos tomar lo que Dios dice que sería su iglesia, si no podemos llegar a la estatura que él dijo, entonces podemos ser condenados de pecado, de incredulidad. Tratamos de decir que los días de los milagros ya pasaron, y todas estas otras cosas, que y tal, y tal, y tal, y tal, entonces podemos ser acusados de incredulidad, porque solo hay un solo pecado, y ese es incredulidad. Y el que no creyere, ya ha sido condenado. Ven, ustedes ni siquiera llegan a la primera base, si ustedes no creen. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así que, ¿qué es si una iglesia? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios tendrá. Un grupo de gente que pueda decir, ¿qué ha prometido Jesucristo? ¿Qué ha sido prometido en estos últimos días? ¿Qué no ha sido manifestado por medio de nosotros? Amén. Entonces no podemos sentar recordándolo a Él. Recordándolo a Él cuando nos reunimos. Si hay algo que nos falta, hagámoslo. Si hay algo que nos falta, regresemos a eso. Recordemos lo que Él requirió. No lo que pensamos que deberíamos tener, pero lo que Él dijo que tenemos que tener. Ven, tenemos que tenerlo de esa manera, de la manera que lo dijo. Pero me pregunto si nosotros tan solo decimos, bueno, yo, yo, yo pertenezco a esto. Me pregunto si ustedes lo piensan en serio, el saber que eso no significa nada para Dios. Eso no significa nada. Herodes probablemente, probablemente dijo, bueno, ahora solo espero un momento aquí. ¿Sabes quién soy yo? Ven, Él nunca lo pensó en serio. Y nosotros debemos pensar en serio. ¿Saben ustedes lo que Él hizo? Cuando Cristo estuvo ante Él por primera vez, sobre quien todos los profetas, sabios, y a través de todas las edades, que hablaron de este que venía, y ahí estaba Él parado delante de Él. Ustedes saben su, la, en la ocasión que Dios puso a Cristo, ante Herodes, Él solo, pidió diversión. Me pregunto, hermanos, pensemos seriamente ahora, nosotros, pueblo pentecostal, me pregunto si recibimos el Espíritu Santo, solo para diversión. Pero hay más que eso que va con ello. Hay una vida que tiene que ser vivida. Me pregunto si ese es el impedimento de nuestras iglesias hoy en día, hermanos. Me pregunto si esa es la razón que todavía estamos aquí en el desierto vagando, en vez de estar allá en la tierra prometida poseyendo todas las cosas. Me pregunto si no hay algo de lo cual no hayamos pensado en serio lo suficiente. Ven, deben pensar seriamente. Si Pilato hubiera hecho eso, él hubiera puesto en libertad. Si Herodes hubiera hecho eso, él hubiera puesto en libertad, pero él no lo pensó seriamente en su primera ocasión. Y luego, ¿qué hizo él? Él pidió algunos trucos. Oh, ellos, eso es lo que es hoy en día. Ellos quieren hacer del cristianismo un truco. Alguna pequeña treta que uno tiene en su mano. Y escuchen, pueblo pentecostal, sean profundamente sinceros en estas cosas. Cuando ustedes hablan en lenguas y dan la interpretación, estén seguros que esa es la interpretación. ¿Ven? No tengan una treta. ¿Para qué quieren una treta cuando Dios tiene la cosa verdadera para ustedes? ¿Ven? ¿Para qué aceptar un sustituto cuando los cielos están llenos de lo verdadero? ¿Ven? ¿Ven? Debemos ser sinceros. No deben tratar como de ignorarlo y pasarlo por alto. No debemos hacer eso. No debemos pedir trucos. Debemos pedir para servir. Amén. Señor, si yo he de ser la alfombrilla de la entrada, hazme la mejor alfombrilla de la entrada que tú alguna vez hayas tenido. Lo que sea que yo he de ser, permíteme serlo. No, hazme, si no puedo ser un Billy Graham o un Oral Roberts, pues, no voy a ser nada en lo absoluto. ¿Ven? Pues, ustedes son tan apreciados como lo son Billy Graham y Oral Roberts. Si ustedes tienen un, si ustedes son la alfombrilla de la entrada, si ustedes son de Dios, yo necesito una alfombrilla en la entrada. Él quiere una buena alfombrilla en la entrada. Eso es todo. ¿Ven? No importa. Pero seguimos adelante presumiendo que debemos ser esto o eso. No hagan eso. Solo pidan servir, lo que sea. Ven, lo que sea. Que Dios escoja el servicio de ustedes. ¿Ven? Y luego cuando Él les da un servicio, recuerden que es Jesús el que los dirigió aquí. Ustedes nacieron para ese propósito. Sean un buen siervo para Él. Lo que sea. Sí. Jesús dijo, ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis las cosas que os digo que hagáis? Debemos estudiar la Escritura. Debemos hallar cuál es el programa y el plan de Dios. Él dijo, me llamáis Señor. Dijo, ¿Pero por qué me llamáis Señor cuando no hacéis las cosas que que yo os mando a hacer? ¿Ven? Sí. Señor significa dueño. El propietario es el dueño de la tierra. Y la gente hoy en día, ellos aceptarán alegremente a Jesús como Salvador. Ellos, ellos no quieren irse al infierno. Ellos no, ellos lo aceptarán como Salvador. Pero cuando se trata de Señor, oh, no. No, no. ¿Ven? Señor significa que usted es su propiedad. Si Él quiere una alfombrilla de la entrada, Él lo hace a usted una alfombrilla de la entrada. Y ustedes están contentos como una alfombrilla de la entrada como ustedes serían una estrella de la mañana. ¿Ven? 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 Ustedes, ustedes, ustedes quieren, nosotros, nosotros queremos, nosotros no queremos tenerlo como Señor. Queremos un Salvador, pero no queremos un Señor. Luego, Él llega a ser Señor. Y Él les habla de ciertas cosas de la palabra. Bueno, yo ahora, yo no sé acerca de eso ahora. ¿Ven? Bueno, solo, yo solo no me puedo imaginar haciendo eso. Ustedes, damas, aquí, ustedes dicen, yo me cansaré después de un rato. No, no me cansaré. Yo seré como el hombre que dijo en una ocasión cuando fue a predicar un avivamiento, Él dijo que predicó sobre el arrepentimiento, la tercera noche, arrepentimiento, la cuarta noche, arrepentimiento. Él predicó una semana entera sobre el arrepentimiento y el pastor de la iglesia y algunos de ellos fueron y le dijeron, dijeron, hermano, nosotros, nosotros realmente admiramos su sermón, pero que no tiene otro. Dijo, oh, sí, Señor. Dijo, yo tengo otro, pero que todos ellos se arrepientan, entonces predicaré sobre algo más. Así que, sí, Señor, permitan que la iglesia comience con su ABC, luego continuaremos con el álgebra después, como ser profetas y recibir dones y demás así. Pero primero aprendamos este primer paso primero, aprendamos a caminar antes que podamos correr. Ustedes saben. Así que, si están cansados del caminante, ¿qué van a hacer? Muy bien. Pero nosotros, nosotros queremos recordar a nuestro Señor. Eso es lo que ustedes tienen que recordar, que es Él al que están sirviendo. Ustedes no tienen estos dones solo para tener mucha diversión con ellos. Eso es correcto. Después de todo, hay muchos que hablan acerca de los dones, que estoy seguro de la manera en que ellos actúan. Ellos no saben lo que es. ¿Ven? ¿Ven? Los dones, los dones de Dios y las cosas no son algo con los que se juega. Los dones de Dios son agradables y fatigan, causan fatiga. ¿Qué enoja? En la presencia de Dios no es gritar. La presencia, esas son solo las bendiciones de Dios que Él derrama sobre nosotros, ¿ven? Pero la presencia de Dios es una cosa que causa angustia. Y no quiero que se les olvide conseguir esa cinta si pueden, señores. ¿Qué hora es? Y recuerden eso. Jacob, cuando él se acostó sobre esa almohada, piedra, una noche, y el Señor se le apareció en una visión y él vio ángeles descendiendo y ascendiendo. Cuando él se levantó, él dijo, este es un lugar terrible, no es otra cosa que la casa de Dios, un lugar terrible. Cuando Isaías, el profeta, había profetizado por muchos años bajo Usías y cuando Usías fue quitado de él porque él trató de usurpar el lugar de un sacerdote y él fue herido de lepra y murió. E Isaías probablemente ha de haber tenido 40 años de edad, 50. Él había sido un profeta o desde bebé porque los profetas son de nacimiento, sus dones y llamamientos son irrevocables. Y ahí estaba él, un profeta del Señor allá, orando un día y confesando sus pecados allá en el altar. Y de repente él entró a la presencia de Dios y vio a Dios sentado en el cielo y su falda. Él vio serafines con sus rostros santos sombreados con las alas y sus pies cubiertos con alas y volando con alas clamando ¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios Todopoderoso! Sí, E Isaías recordó entonces que su pequeña jornada no era mucho. ¿Qué clamó él? Él sabía su don, que él no había actuado correctamente con él. Él estaba muy lejos. Él dijo, Señor, soy hombre inmundo de labios y yo, yo, yo habito en medio de pueblos con labios inmundos y luego el ángel, ven, es una cosa terrible. Él dijo, ¡Ay de mí! No es la cosa de bendición y de gritar y de clamar. Eso está bien. Ahora recuerden, no estoy condenando eso, pero les estoy diciendo que eso no es de lo que estoy hablando. Es el poder y la presencia de Dios que trae tal temor santo al grado que ustedes están paralizados en su presencia. Ustedes siempre recordarán. Ustedes lo recuerdan. E Isaías recordó todo el tiempo que él vivió. Me imagino que cuando las sierras estaban atravesando su cuerpo, él todavía recordó a esos ángeles clamando, ¡Santo, Santo, Santo, Señor Dios! Ciertamente, Jacob en sus últimas horas podía recordar a esos ángeles ascendiendo y descendiendo y fue una cosa terrible para él. no es lo que la gente piensa que es, es algo diferente. Lo que necesitamos hacer es venir a su presencia recordándolo, que él nos trajo aquí, no para juguetear, sino para servicio, nos trajo aquí para trabajar por él. él tenía algo que recordar. ¿Qué de Judas Iscariote? Él tiene algo que recordar también. Judas tiene algo que él está recordando esta noche. Ciertamente que sí, y él siempre lo recordará. Ciertamente, ¿por qué? Él vendió al Señor Jesús por ganancia personal. me pregunto esta noche si no hay muchos haciendo esa misma cosa hoy en día, vendiendo sus primogenituras por ganancia personal. Cuando deberían estar en fuego para Cristo, cuando ustedes deberían estar haciendo algo para Él, trabajando para Él o algo, ustedes van y se unen a alguna parte en donde ustedes pueden vivir de cualquier manera que ustedes quieran y todavía afirmar que son cristianos. Eso es lo que el mundo está buscando esta noche. El mundo, dije yo, no el creyente. El creyente está buscando cada camino estrecho que Él pueda para enmendarse. Pero el incrédulo está deseando algún lugar a donde Él pueda ir y sólo mantener su profesión como cristiano y luego sólo vivir de cualquier manera que Él quiera. Eso es lo que esta nación quiso como presidente y es lo que ellos obtuvieron. Exactamente. Eso es lo que la iglesia quiere. Eso es lo que ellos obtuvieron. Sí, Señor, eso es lo que ustedes obtienen, pero el creyente quiere que todo sea afeitado de Él. Él quiere despojarse de todo pecado y del peso que lo asedia para que Él pueda correr con paciencia la carrera que tiene por delante, puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Sí, recordándolo a Él. Mientras nos despojamos de todo peso, las mujeres dejándose crecer su cabello, los hombres dejando de ser un riqui y venir a la iglesia y hacer lo que es correcto y todo ese otro tipo de cosas. Y pastores con diáconos en su mesa directiva, casados tres o cuatro veces y todas esas cosas comprometiéndose porque ellos pagan mucho en el plato y todo. Tienen que doblegarse a alguna organización porque ellos les dicen que esto es todo. Y la Biblia dice algo diferente, despojémonos de todo peso. Recuerden a Jesús, Él llegó a ser muy impopular. El joven Rabí fue uno de los hombres más grandes en el mundo en el día cuando Él estaba sanando a los enfermos y haciendo todo bien, sanando a la gente y dándole la vista a los ciegos, mostrándole a la gente y manifestando a Dios por medio de ellos, por el pensamiento de su propia mente. Él les podía hablar a ellos, Él era el gran Rabí, pero un día Él se sentó y empezó a decirle la verdad del Evangelio. Él no fue popular de ahí en adelante, no, Él nunca, cuando menos lo pensaron y todo el grupo se marchó y luego los setenta dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Y ellos se marcharon, entonces Él se paró y le preguntó a los discípulos, ¿queréis iros también vosotros? Él dijo, ¿a dónde iríamos, Señor? Tú solo, nos hemos vendido, estamos dispuestos, no importa lo que sea, estamos dispuestos para continuar, recordémoslo a Él así. Recuerden, Él fue nuestro ejemplo, Él hizo todo, condenó a todo fariseo, condenó todo lo del mundo, pasó por el mundo sin una mancha sobre Él, Él fue el Cordero examinado por Dios, Él dijo, este es mi Hijo amado, me complazco morar en Él, Él vivió tal vida, y luego Él tomó todo el pecado del mundo, mi pecado y el pecado de ustedes, y los puso sobre Él, y luego aún, el sudor brotando de su sagrada frente, como gotas de sangre, cayendo allí, no porque Él era culpable, pero fue mi culpa haciendo eso, y la culpa de ustedes, y si Él puede hacer eso por ustedes y yo, ¿cómo podemos pararnos bajo algunos dogmas y tonterías del mundo y las cosas de este día moderno? Deberíamos recordar a nuestro Señor, recordar lo que Él pagó por este precio de salvación, nunca se avergüencen de ello, está siempre preparado para dar cuenta de la esperanza que descanse en vosotros, deberíamos hacer eso hermanos, estamos entrando a las últimas horas ahora, el sol se está poniendo, la civilización ha venido del este, ahora está en la costa oeste, no puede seguir más adelante, la barrera está allí, y todo el pecado del mundo se está acumulando y girando en olas de vergüenza de Hollywood, ha rebotado dentro de la iglesia, y qué tiempo es, deberíamos recordar eso hermanos, recuerden a nuestro Señor, ¿qué haría Él si estuviera aquí hoy? Él se aferraría a esa palabra en medio de toda tentación, Él se quedaría con esa palabra, Él lo hizo, Él fue nuestro ejemplo, cuando Satanás vino a Él y dijo, convierte estas piedras en pan, Él dijo, escrito está, ven, constantemente con la palabra del Padre, debemos recordar y hacer la misma cosa, Él fue nuestro ejemplo, sí Señor, aquellos sacerdotes de aquel día tendrán mucho que recordar también, ellos están recordándole esta noche en el mundo de los perdidos, usted dice, hermano Brana, llamaría usted a aquellos sacerdotes, sacerdotes santos, que ellos eran hombres piadosos, ahora, espera un momento, ellos se hicieron a sí mismos piadosos, ellos tenían una santidad falsa, una piedad falsa, que realmente no era de Dios, Jesús les dijo claramente, vosotros sois de vuestro Padre el diablo y sus obras haréis, y Él les dijo lo que ellos eran, y ellos tienen mucho que recordar también, porque cuando ellos vieron esa manifestación genuina del Mesías, probando que Él era el Mesías, ellos lo rechazaron deliberadamente, y dijeron que era un espíritu humano haciendo eso, dijeron que era Belzebú, y Jesús pronunció que eso era blasfemia, cualquiera que hable alguna palabra contra el Espíritu Santo nunca le será perdonado, ellos tienen mucho que recordar, no tomemos el lugar de ellos hermanos, que nuestra suerte no sea como la de ellos, pero si tengo que ser alguien, que yo sea como Natanael, diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, que yo me pare firme como uno de esos, que yo me pare firme, que ustedes, mujeres, se paren firmes como la mujer junto al pozo, como ella está firme esta noche, ella tiene mucho que recordar como hablamos, ella encontró una fuente, y ahora bien, aquellos sacerdotes a ellos tendrán, ¿por qué lo hicieron? por causa de pura envidia, esa es la única manera, ellos eran celosos de sus credos, ellos lo eran, ellos eran celosos de sus tradiciones, sus ancianos habían establecido una tradición que era contraria a la palabra, y ellos eran celosos de esa tradición, hermanos, que ustedes y yo no tengamos que responder por eso, celosos de alguna tradición, recordemos a Jesús, lo que Él era, quédense con lo que Él dijo, solo por pura envidia, ellos hicieron esas cosas, oh, qué cosa, sí, Señor, ellos, el hombre rico tiene mucho que recordar también, Él fue presentado con la oportunidad de recibir a Jesucristo, pero Él amó más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y recuerden, la Biblia claramente dice que Él lo recordó después que estaba muerto y en el infierno, y el mensaje vino de nuevo a Él, recuerda, en tu vida, tú tuviste la oportunidad, y Phoenix, tú has tenido la oportunidad, el mundo ha tenido la oportunidad, que no cruce su camino y ustedes fallen en verlo como Herodes y muchos de ellos que fallaron, miren, ellos mostraron que esos sacerdotes realmente supieron quién era Él, porque Nicodemo lo expresó cuando Él vino, Él era uno de los principales fariseos, Él dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con Él, ven, ellos lo sabían, pero ven ustedes, ellos tienen que recordar eso, ellos sabían mejor que eso, pero no lo hicieron, permiten que su credo les impida y los aparte del bautismo del Espíritu Santo porque ellos les dicen que no hay tal cosa, aquí hace unos meses yo estuve allá en el hospital para orar por una mujer en nuestra ciudad en Indiana y había ahí una damita postrada que quería enmendarse con Dios, ella había sido, ella era una descarriada, en un tiempo ella venía a mi iglesia, ella se regresó y por supuesto siete demonios entraron peores que los que alguna vez eran y ahí ella estaba postrada en un hospital muriéndose, ella dijo, hermano Brana, yo no quiero morir así, yo dije, muy bien hermano, usted no tiene que, si usted todavía tiene un deseo en su corazón de servirle a Dios, Él nunca la ha dejado, usted lo dejó a Él, pero Él nunca la dejó a usted, ahora usted puede si usted puede, ella dijo, yo, yo quiero hermano Brana, yo dije, muy bien, oraremos, había otra dama acostada ahí con sus labios hacia abajo, me miró con una, como si ella pudiera traspasarme, ella y su hijo, ella estaba acostada en la cama, iba a tener una operación el día anterior y yo dije, y la vi volverse para mirar a su hijo mirándome, y yo dije, ¿le importaría si hiciéramos una oración? ella dijo, corre a esa cortina, yo dije, bueno, yo, ¿es usted creyente? ella dijo, yo dije, corra a esa cortina, yo dije, yo solo le pregunté, ella dijo, le hago saber que somos metodistas, yo dije, bueno, eso ciertamente lo expresa entonces, ¿ven? ¿ven? ¿qué fue? ella no quería ver alguna otra persona, esa pobre mujer descarriada, regresar a Dios, miren, si yo hubiera sido metodista, hubiera sido diferente, ¿ven ustedes? no recordó a Jesús allí, ¿ven ustedes? ella solo recordó su credo, solo recuerden, muy bien, oh, qué cosa tan horrible será en aquel día del juicio, hace unas pocas semanas estaba subiendo en un elevador en Louisville, yo iba subiendo para un examen, un examen físico, a un doctor amigo mío, para conseguir un permiso en caso de que yo quiera ir a ultramar con el hermano Roy y ellos inmediatamente, y así que yo pensé que tomaría mi examen físico mientras tenía una oportunidad y yo fui allá, había algunos hombres con nosotros subiendo a otro piso, subimos muy alto como ocho pisos en Louisville y en un edificio y así que el edificio Heimberg y cuando estaba allá arriba tan alto como podíamos llegar para detenernos estos, uno de estos hombres estaba bebiendo un poco creo, él miró al reloj dijo, bueno muchachos supongo que esto es tan alto como alguna vez llegaremos, dijo, es mejor que nos bajemos, yo nunca dije nada, él no sabía que yo era un predicador, así que yo solo esperé para bajarme, yo dije, solo un momento, ese comentario que usted hizo, yo dije, si estamos confiando en nuestros propios méritos, esto es tan alto como alguna vez llegaremos, pero yo dije, si confiamos en Jesús, recuérdenlo a él, amén. Podemos subir más alto cuando pasamos, cuando pasamos como los cantantes del hermano Outlaw dijeron la otra noche, Júpiter, Venus, Neptuno, Marte, la Vía Láctea, Blanca, y seguir, y seguir, y seguir, no importa, más allá de todo sistema solar, a los cielos del cielo, estoy contento por eso, solo recuerden que él siguió adelante y por encima de tales cosas, sí, si estamos confiando en nuestros méritos, ciertamente estamos perdidos, pero si confiamos en sus méritos, somos salvos, oh, podemos recordar a Jesús en su gracia, que él nos elevó y lo prometió que aún hoy, ahora mismo, no tenemos que estar sujetos a la tierra, ven, no estamos sujetos a la tierra ahora, vamos rumbo al cielo, ya estamos muertos, nuestras vidas están escondidas en él por medio de Cristo y hemos resucitado con él, no, no estamos, no estamos muertos con él, hemos resucitado con él y estamos sentados en lugares celestiales, recordándola a él, sentados en lugares celestiales, ¿cuándo, hermano Brana? Ahora mismo, sí, no resucitaremos con él, ya estamos resucitados con él, estas son las primicias de nuestra resurrección, y hemos resucitado con él, no, no estamos, no estamos muertos con él, hemos resucitado con él y estamos sentados en lugares celestiales, recordándola a él, sentados en lugares celestiales, ¿cuándo, hermano Brana? ahora mismo, sí, no resucitaremos con él, ya estamos resucitados con él, estas son las primicias de nuestra resurrección, pasamos de muerte a vida y vivos hasta la eternidad, sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, ya resucitados con él dentro de los muertos, sí, qué cosa tan gloriosa, es estar sentados en lugares celestiales con Jesucristo, el Hijo de Dios, sí, señor, lo podemos recordar ahora, y todas sus promesas que él nos hizo, mientras estamos sentados aquí mismo ahora, estaba mirando ese reloj allá atrás y yo pensé, qué cosa, voy muy bien, estoy terminando aquí ahora a las siete, yo tenía como tres páginas más de notas y las hice a un lado, cuando miré mi reloj y vi que no eran las siete, así que yo pensé, voy muy bien, ¿en dónde he estado? ¿he estado perdido todo este tiempo? Yo sé que yo, yo me sentí muy bien, pero no sabía que me sentía así de bien y yo, seguí mirando mi reloj y pensé, hay algo mal en alguna parte, bueno, eso es lo que va a suceder uno de estos días, amigos, el tiempo se va a detener y vamos a tomar nuestro viaje al cielo entrando a la eternidad en donde ya no hay tiempo, no será maravilloso, pero mientras estamos sentados aquí ahora en donde el tiempo no significa nada para nosotros ya hemos sido elevados a lugares celestiales, ¿qué podemos recordar nosotros? Podemos recordar toda promesa que Él nos hizo, si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros podéis pedir lo que queráis, ¿es correcto eso? Puedo recordar San Juan 5.24 el que oye mis palabras y cree, no el que pretende creer ahora, sino que cree al que me envió tiene eso es tiempo presente vida eterna y no vendrá la condenación del juicio más ha pasado de muerte a vida y estamos viviendo ahora mismo en Cristo Jesús sentados en lo celestial eso es lo que Él prometió nosotros podemos recordar nosotros podemos recordar como Él dijo Él se dio a conocer como el Mesías entre el pueblo los creyentes lo vieron y nosotros recordamos en San Juan 14.12 que Él dijo el que en mí cree las obras que yo hago Él las hará también podemos recordar que Él prometió eso nosotros podemos recordar que Él prometió en los últimos días que el Espíritu Santo se manifestaría en carne humana exactamente como lo hizo en Sodoma antes que fuera quemada nosotros recordamos que Jesús hizo esa promesa yo la recuerdo Él así lo dijo Jesús así lo dijo yo lo creo tanto como si yo estuviera allí mismo y Él me dijo al respecto porque está aquí mismo y de esa manera yo creo esa palabra yo recuerdo que Él así lo dijo eso es todo las obras que yo hago en la sana también yo recuerdo que estaba leyendo la escritura la otra noche en donde Jesús dijo cuando yo tengo muchas cosas que revelarles decirles pero ustedes yo no puedo hacerlo ahora pero cuando venga el Espíritu Santo ven ustedes Él les volverá a recordar estas cosas y luego Él les hará saber las cosas que han de venir yo recuerdo que el Espíritu Santo habló y dijo la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos hilos y penetra hasta partir los tuétanos del hueso y descierre los pensamientos y las intenciones del corazón yo recuerdo que Jesús pasó por entre la multitud un día y una mujercita tocó su manto y fue allá y se sentó y ahí se puso de pie o donde quiera que ahí estaba y Jesús se volvió y dijo ¿quién me tocó? cuando Pedro pensó que él había perdido su mente Él dijo bueno lo reprendió y dijo bueno todos están tocando y dijo pero yo he conocido que me he debilitado poder ha salido Él miró alrededor Él halló a la mujercita le dijo su flujo de sangre su fe la había salvado recuerdo que la Biblia enseña en Hebreos que Él es ahora un sumo sacerdote oh que puede compadecerse de nuestras debilidades eso es correcto yo recuerdo que la Biblia dice en Hebreos 13 8 estoy recordando a Jesús Él hizo en Hebreos 13 8 Él dijo Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos oh como podemos recordarlo a Él sí Señor oh como nosotros todavía un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis la iglesia y el creyente porque yo estaré con vosotros aún en vosotros hasta el fin del mundo eso es correcto yo nunca os dejaré oh no sólo es algo que sucede hoy y desaparece mañana es eterno nunca os dejaré nunca os desampararé oh hermanos eso nos haría gritar aclamar llorar queremos considerar esto seriamente recuerden a Jesús no sólo a medias Él prometió esto y si eso no sirve entonces la Biblia no sirve y entonces ¿para qué estamos aquí sentados? ¿para qué estamos viviendo? ¿para qué están aspirando? ¿para qué son sus esfuerzos? ¿para qué se están esforzando? si está en lo absoluto correcto está correcto del todo o nada de ello está correcto recuerden no fueron ustedes ni yo o sus pastores los que hicieron la promesa fue Jesús el que hizo estas promesas yo recuerdo que Él lo dijo yo recuerdo que Él dijo ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura que tan lejos todo el mundo si dos tercios de ellos no saben nada acerca de Cristo todavía todo el mundo a toda criatura estas señales seguirán a los que creen yo recuerdo que Él dijo eso si yo puedo recordar eso ¿cómo puedo aceptar algo? entonces que diga que ese día ya pasó yo recuerdo que Él dijo a todo el mundo a toda criatura y estas señales seguirán a los que creen ¿cómo puedo yo estar con un grupo de gente que niega esa palabra cuando Dios estaba cuidando de su palabra para vindicarla ¿cómo puedo yo unirme con incrédulos? oh Dios permíteme recordar a Jesús permíteme recordar la postura que Él tomó permíteme recordar que Él es mi Salvador permíteme recordar que estoy muerto yo ya no soy más he estado muerto por 33 años este es Cristo que vive dentro de mí y si yo presto atención y lo veo haciendo cosas extrañas indecorosas entonces yo sé que nunca morí William Brown todavía está vivo uno todavía está vivo mientras uno está desobedeciendo sus mandamientos entonces uno todavía está vivo pero cuando uno está obedeciendo sus mandamientos si me amáis guardad mis palabras cuán maravilloso pensar que Él prometió esto todavía un poco y el mundo no me verá más el mundo no me verá más pero vosotros me veréis oh en donde estuvieran reunidos dos o tres yo estaré en medio de ellos yo recuerdo eso ¿recuerda usted eso hermano? y las obras que yo hago ellos las harán también ¿qué tipo de obras hizo Él? ahí lo tienen ¿ven? oh bueno por supuesto ahora hermano Brown eso fue para otro día no, no es eso yo recuerdo que eso es lo que Él dijo yo no recuerdo lo que ustedes dijeron todo eso ha desaparecido ¿ven? pero yo recuerdo lo que Él dijo ¿ven? el que quiera venir en pos de mí se negará a sí mismo negará su propio pensamiento negará su propio pensamiento uno puede negar a su padre su madre su esposa sus hijos pero hay algo tan real que uno no puede negar eso eso lo guarda y Él está aquí ahora solo recordemos toda promesa que Él hizo mientras inclinamos nuestros rostros nuestro Padre celestial hubo muchas peticiones hace unos cuantos momentos manos levantadas se alzaron por todo el edificio pero Padre Tú eres el Dios viviente y te pido Señor Jesús que bendigas a estas personas que Tu Espíritu Santo more sobre ellos dales vida eterna dales lo que ellos necesitan que recordemos que Tú hiciste la promesa Tú eres el responsable de esta promesa que recordemos no importa lo que cualquier otra persona diga Tú eres el único Tú eres al que estamos acudiendo para que cumplas Tu promesa Tú eres el que dijo que el que cree en mí aunque esté muerto vivirá todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente yo recuerdo que Tú dijiste eso Señor y luego Tú dijiste a aquellos que sí creyeron en Ti ahora bien Tú dijiste si creemos tenemos vida eterna y Tú dijiste que los que sí creyeron en Ti las obras que Tú hiciste ellos las harían también ahora Padre sabemos que Tú eres Dios y sabemos que no hay otro sino Tú y te creemos y estamos confiando en Ti ahora en el nombre de Jesucristo ahora con sus rostros inclinados ¿cuántos hay en este edificio que saben que no están recordando a su Señor de la manera que ustedes debieran recordarlo? y al fin de este mensajito entrecortado ustedes están dispuestos a levantar sus manos y decir Dios hace tan real a mí hasta que te recuerde sobre mí tus mandamientos estarán sobre el poste de mi cama a Jehová puse siempre delante de mí como dijo David Señor dame más de Ti para que yo pueda recordarte a Ti levante su mano digan ore por mí hermano eso casi es unánime por todas partes Señor Jesús ten misericordia de mí ahora bien hay quienes aquí esta noche que nunca lo han confesado a Él como su Señor y ahora ustedes pudieran pararse delante de Él y les hemos dicho hace solo unos momentos que Él prometió que en donde estuvieran dos o tres congregados yo estaré en medio de ellos miren Él prometió eso entonces Él tiene que estar aquí y ustedes nunca lo han aceptado como su Señor harían esa cosa a la ligera como lo hizo Herodes se comprometerían como lo hizo Pilato para pasárselo a alguien más mi madre ella era cristiana mi papá obtuvo la suficiente religión para todos nosotros harían ustedes eso mi esposa es una mujer religiosa ¿qué de ustedes? levantarían sus manos y dirían Dios recuérdame soy un pecador y yo quiero estar bien contigo levantaré mi mano ¿cuántas manos aquí que están de esa manera? ay ¿me quieren decir que no hay un pecador en el edificio? Dios la bendiga señora Dios la bendiga a usted señor aquí ahí lo tienen yo pensaba que había algo que estaba mal aquí yo ustedes entienden que Jesús dijo que Él estaba aquí y Él conoce sus pensamientos ven ustedes en su corazón gracias por su sinceridad realmente hay más que deberían levantar su mano pero levantarían su mano entonces digan hermano Blannon yo yo solo estoy jugando el papel de hipocresía yo voy a la iglesia pero cuando realmente se trata de nacer de nuevo yo solo me uní a la iglesia yo realmente no conozco a Cristo yo todavía amo al mundo tanto como yo siempre lo amé yo yo solo oh yo disfruto ir escuchar un mensaje o algo pero cuando realmente se trata de tomar el tiempo y amar el ir allá y pasar horas en oración con Él y tener comunión con Él recordándolo yo yo no hago eso yo ni siquiera tengo el deseo de hacerlo yo sé entonces hermano Blannon que no puedo estar bien y tener ese tipo de sentir así que estoy levantando mi mano a Dios ten misericordia de mí levante su mano sea honesto con ello eso es correcto Dios los bendiga eso es correcto sí Señor el Señor los bendiga amén yo solo estoy esperando ver si el Espíritu Santo revelará algo más Dios lo bendiga Señor Dios lo bendiga seguro yo solo quiero que Él escudriñe su corazón para eso Él está aquí muy bien Dios la bendiga damita eso está muy bien solo mientras están pensando de ello tómenlo en serio oh hermano Blannon yo tengo que darme prisa para llegar a mi casa escuchen ustedes se van a ir de prisa de esta vida un día también ven piénsenlo ahora esta es la hora este es el tiempo dicen bueno permítame decirle nuestro pastor él es un él es un hombre sobresaliente muy educado yo preferiría oírlo de no importa quien trae el mensaje no no es el mensajero es el mensaje que ustedes oyen ven no importa que tipo de hombre entraría por la puerta allí y diera un mensaje que ustedes ustedes heredaron un millón de dólares ustedes aceptarían el dinero acepten su perdón con sus rostros inclinados ahora y sus ojos cerrados voy a preguntarles algo muy sinceramente y yo quiero que ustedes me digan la verdad mujeres ustedes que traen el cabello corto cuántas realmente sienten que deberían tener cabello largo levanten su mano y digan Dios la bendiga eso está bien yo sé que usted lo siente hay esperanzas para usted pero cuando están tan endurecidas que ustedes no pueden hacerlo ustedes ni siquiera se sienten condenadas ven entonces hay algo que les ha sucedido a ustedes porque la palabra dice que ustedes deberían cuántas de ustedes mujeres que usan pantalones cortos y esa ropa o que fuman cigarrillos y ustedes hombres también que saben que están haciendo mal y digan yo no quiero hacer eso hermano Branham yo realmente amo a Dios pero esa cosa solo me domina y yo sé que es una cosa mala yo voy a levantar mi mano al levantar mi mano le estoy pidiendo a Dios que la quite de mi levanten su mano sean honestos Dios lo bendiga eso es correcto sí eso es correcto esa es sinceridad eso es ser honesto Dios nos dará una reunión de sanidad en un minuto pasada en esa sinceridad nosotros creemos eso tengan fe en Dios Padre Celestial tuviste las manos tú sabes las condiciones de la gente tú sabes todo lo que está en sus corazones Señor pido que tú les des perdón a todos ellos y ahora dales el deseo de su corazón quita sus angustias de corazón hace su Señor lo que ellos necesitan saber pido que tú se los concedas por medio del nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús lo pedimos para la gloria de Dios yo te los encomiendo a ti Padre Dios para que tú hagas tu obra en ellos por medio del nombre de Jesucristo amén ahora mientras ustedes levantan sus rostros ¿cuántos se sienten muy diferentes al respecto? solo levanten su mano díganme me siento muy diferente miren cuántos saben que Él prometió que Él Él es el Señor que sana todas nuestras enfermedades ¿creen eso? ¿lo harían? ¿cuántos creen que Él prometió esto? que un poco y el mundo no me verá más pero vosotros me veréis ¿creen eso? ¿creen que es posible entonces? y Hebreos 13 8 aquí dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos ¿creen que es posible que pudiéramos ver a Dios? ¿cómo lo veríamos a Él en la manifestación de su espíritu su ser viviente creerían eso? voy a pedirle a mis hermanos que no oren por esto allá atrás solo que oren por mí permítanle la oportunidad a la audiencia esta ocasión vamos a ir a la reunión en unos pocos días y quizás tocaremos eso quiero a esta audiencia bajo un control quiero tomar estos espíritus bajo mi control en el nombre de Jesucristo para su gloria para que su espíritu pueda operar y probarles que Él vive todavía tomo su palabra aquí dice que San Juan San Juan el capítulo 14 y el versículo 12 dice el que cree en mí las obras que yo hago Él las hará también ¿creen eso? luego todos ustedes allá que están enfermos o necesitados o tienen necesidad de algo ustedes oren solo toquen recuerden el borde de su manto Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades dice la Biblia eso hermanos y luego ¿cómo actuaría Él si Él era el sumo sacerdote de la misma manera que Él actuó cuando Él estuvo aquí? porque Él es el mismo sumo sacerdote ¿cómo lo haría Él cuando su cuerpo es el sacrificio en el trono de Dios? ¿cómo podría Él hacerlo? Él envió su espíritu el Espíritu Santo y Él tomará de lo que es mío y se los mostrará miren si ustedes quieren ver si Dios la razón por la que yo me baso en esto sabiendo esto yo sé que el mensaje que le predico al pueblo es la verdad yo creo eso con todo mi corazón a pesar que corta aquí un poquito de esa manera no para ser malo no para ser diferente sino para ser honesto y por lo tanto yo sé que Él dijo eso si Él tomara las cosas que eran de Dios y esto debería hacérselo saber si Él toma las cosas que son de Cristo y se las muestra a ustedes y le muestra cosas que han de venir y hace las mismas obras que Él hizo eso es el Espíritu Santo tiene que ser oren ahora y toquen su manto yo me rendiré a Él y veré lo que Él les dirá a ustedes solo oren hay algunos aquí que nunca han estado en la reunión antes levantarían su mano si hay muchos recuerden Jesucristo nunca en ninguna ocasión afirmó que Él sanaba a la gente Él dijo no soy yo el que hace las obras es mi Padre y en San Juan el capítulo 5 y el versículo 19 cuando Él pasó por el estanque de Bethesda y allí había grandes multitudes cantidades de personas quizás miles postradas ahí cojos ciegos inválidos torcidos Él fue un hombre que quizás tenía problemas de la próstata y pudiera haber tenido tuberculosis crónica y lo había tenido por 38 años y Él le dijo toma tu lecho y vete a casa el hombre podía caminar Él dijo cuando voy en camino alguien más y había hombres que estaban en peor condición que la que Él estaba pero Jesús sabía que Él estaba allí y sabía que Él estaba en esa condición cuando Él fue interrogado Él dijo de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada en sí mismo sino lo que vea hacer al Padre lo hace el Hijo igualmente esa es su misma posición hoy ningún profeta ninguno ha sido capaz de hacer algo fuera de la soberana voluntad de Dios eso es correcto lo que es la voluntad de Dios yo no sé yo quiero si esa es la razón yo conozco a muchos de estos ministros sentados aquí no hay muchos allá que yo conozca si yo lo viera a Él sobre alguien yo trataría si estuviera dispuesto yo le diría a la gente que yo la conocía ustedes son y vean si Él todavía es el sumo sacerdote que puede compadecerse eso lo pondría Él aquí ante nosotros y ustedes verían que Él está aquí es correcto eso digan amén eso ciertamente lo pondría aquí presente solo tengan fe aquí está sentado una damita aquí con su rostro en alto orando tan ferviente como ella puede ella trae puesto un abrigo verde sentada aquí mismo ella está orando por una condición que está en su cabeza que ella eso la molesta a ella es eso correcto señora levante su mano si eso es así si soy un desconocido para usted menea su mano de un lado a otro la ha dejado ahora oiga me haría un favor mientras está usted allí esa luz se fue directamente a la señora sentada enseguida de usted ella también está orando yo quiero preguntarle algo usted dijo recuérdame Señor muy bien Él lo ha hecho usted sufre con una condición de sinusitis si eso es correcto levante su mano y menea su mano muy bien ahí lo tienen ven que eran ustedes miren un poco y el mundo no me verá más pregúntenles a esas mujeres ustedes las ven pregúntenles si yo las conozco aquí miren aquí está un joven sentado orando por su padre yo nunca te conocí no sé quién eres tú no no sé nada acerca de ti pero tú estás orando por tu padre Él no está aquí Él está al otro lado de un cuerpo grande de agua Él está sufriendo con problemas del estómago Él está en Puerto Rico eso es así dice el Señor eso es correcto ¿ves? cree ¿ves lo que quiero decir? aquí está una señora sentada aquí se mira interesada del sombrero rojo señora Aldrich Aldrich ajá sí ella está sufriendo con problemas de corazón ¿cree usted que Dios la sanará? muy bien ¿le haría un favor? hay una señora sentada enseguida allí llamada señora Cook señora Cook tiene problema con sus piernas eso es correcto señora Cook levante su mano si soy completamente un desconocido levante su mano muy bien tenga fe en Dios ponga su mano pero la mujer enseguida de ella ella era señorita Russell ella está sufriendo con problemas del pulmón levante su mano señorita Russell y crea con todo su corazón si soy un desconocido para usted ¿qué acerca de la que está enseguida? sí lo único que usted tiene que tener es fe la señora enseguida de ella está sufriendo con problemas del estómago también y su nombre es la señora Dillman si lo cree con todo su corazón usted puede señora Harmon sentada enseguida de ella acaba de salir del hospital ella ha tenido una operación de una enfermedad rectal ¿cree usted señora Harmon? si usted en verdad cree con todo su corazón usted puede ir a casa ser sana ¿cuántos creen ahora? un poco y el mundo no me verá más y luego ¿qué estoy tratando de decir? recuerden que Jesús prometió Jesús dijo yo estaré con vosotros aun en vosotros hasta el fin del mundo las obras que yo hago vosotros haréis también recordando que Jesús prometió estas cosas Jesús las traerá a cumplimiento miren también recuerden que Jesús prometió que el que cree en mí tiene vida eterna ustedes que levantaron su mano hace un rato después de este servicio de sanidad vendrían aquí ahora y se pararán aquí para orar Él prometió dar vida eterna al igual que prometió sanidad miren ¿sabían que Él prometió eso también? estas señales seguirán a los que creen si ponen la mano sobre los enfermos sanarán ¿creen eso? ahora pongan sus manos los unos sobre los otros entonces ven Él está aquí yo no puedo sanarlos Él ya lo hizo ahora pongan sus manos sobre alguien y oren por alguien enseguida de ustedes allí amén ahora inclinen sus rostros y oren así como ustedes lo hacen en su iglesia oren Señor Dios sana a esta persona esta persona está orando por mí y solo pídanle a Dios que los sane y los restablezca créanlo con todo su corazón Señor creo que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos su palabra no puede fallar recuerden Él prometió un poco y el mundo no me verá más ellos no lo ven a Él en la carrera de perros esta noche ellos no lo ven a Él en el cine ellos no lo ven a Él en esas iglesias formales pero ustedes lo ven a Él Él está aquí recuerden Él lo prometió y Él está aquí para contestar su oración y darles el deseo de su corazón pongan sus manos los unos sobre los otros y oren Señor Jesús vengo recordando lo que tú dijiste en mi nombre echarán fuera demonios y yo echo fuera todo espíritu de incredulidad de esta audiencia fuera de estas personas para la gloria de Dios y yo le voy a decir Gracias. 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 Gracias.